Cuatro años de felicidad intercala Cuatro años de desconfianas miradas Una historia de amor interrumpida Maldita sea, maldita sea mi vida Una rosa nacida entre mis manos Y sus púas mi sangre ha derramado Sangre que brota del fondo del corazón Maldita sea, que paso con mi razón Tranquila mi vida, he roto con el pasado Y me alcanzas pa' decirte que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado Y ahora me encuentro en medio de este lago Con los pelos de punta, recuerdos del pasado Y con la frente arrugada, mirándola explanada Y pensando en ella, que me dio todo por nada No puedo olvidar su cuerpo desnudo Y me revienta pensar que puede estar encima suyo Cuando pienso que alguien te puede probar Te lo juro que el corazón se me hace un nudo Tranquila mi vida, he roto con el pasado Ni caricias pa' decirte que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado Y 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 a tu lado Gracias por ver el video.